¡Suscríbete! La rena para el Rumi ¿Dónde está el perico? ¡Arriba por cada dos señores! Mauricio Valvera Flores ¡En mi ventaja y gato eso! Con todos corazones y disutados ¿sabes? Con todos corazoncitos ¡Esto es! ¡Una premisa, amigos! ¡Corazón, corazón! ¡Porque te enamoras! ¡Salud! ¡Oh! ¡Corazón, corazón! ¡Porque te emocionaste! ¡No necesito! ¡Ahí! Con todos corazoncitos ¡Sí, sí! Con todos corazoncitos Con todos corazoncitos Con todos corazoncitos Con todos corazoncitos ¡Nunca un demonio! No necesito! ¡Nunca un demonio! ¡Nunca un demonio! ¡Nunca un demonio! ¡Poque te emocionaste! ¡Nunca un demonio! El presidente para Boguita, para Chillona, para Romaya. ¡A la familia Rubi! ¡Ahí! Corazón, corazón, mirando en su obra hasta... ¡Primicia, señores! ¡Ahí! Corazón, corazón, mirando en su obra hasta... ¡Primicia, señores! Corazón, corazón, mirando en su obra hasta... ¡No hay que hablar para donde se vive en Perrezo! ¡Primicia, señores! ¡ metros, metros! ¡Gracias! 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 Corazón, corazón, ¿por qué me enamoras? ¡Vivencia! ¡No! Corazón, corazón, ¿por qué me enamoras? ¿Cómo lo dice? ¡Ay! ¡No le das sin nada! Yo me amo por el hijo, ¡ahí! Yo me amo por el hijo, ¡ahí! Yo me amo por el hijo, ¡ahí! ¡Por el hijo, ¡ahí! ¡No, no! Yo me amo por el hijo, ¡ahí! Yo me amo por el hijo, ¡ahí! ¡No, nunca loắng gotta que mi hijo, ¡ahí! Ay, 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 por qué me enamoras? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Corazón, corazón, ¿por qué me enamoras? Corazón, corazón, ¿por qué me enamoras? Como el visor, ¡ahí! Pero ahora lo hacéis, porque tenemos niños, ¡ahí! Corazón que está muy oyente, por el maldito de la tumba, a la volatilación, en la voz de todos los ojos. ¡Eso sí! ¡Hola! ¡Y los que para la vida, señores! ¡Eso es lo que fue! ¡Sí, sí! ¡Ya lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo hice, no lo hice, no lo hice! ¡No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice! ¡Bamelo, Flárez! ¡Eso qué bonito! ¡Bamelo, Flárez! ¡Bamelo, Flárez! ¡Bamelo, Flárez! ¡Bamelo, Flárez! ¡Llegó un arroz! ¡Ya me raime! ¡Ey! 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 ¡Y los que para la vida no se ríen! ¡Ale! ¡Sulalá, Marino, Salina! ¡Sí! ¡Sulalá Marino, Salina! ¡Oba, baile! La Baja ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Blanquini! ¡La familia de Cuba! ¡Han sido lo más lo posible! ¡Hola, Rosina! ¡El Julio Cabrera! ¡Nos aludio andaba! ¡ nibida, Soraya! ¡Hola, abuela! ¡Hola, Jruzomito! ¡Y ahora está! ¡La gente del cerro! ¡Mobre Nueva! ¡Rupe, rupe, 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 se empieza! ¡Arriba, arriba! ¡Arca, patrón! ¡Sonidos en el país! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ahora! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Machino! ¡Machupela, comina, bachupela! ¡Ahora estamos a la vida de guerra! ¡Ahora ahí! ¡Marco Balito! ¡Sacupacus, suena! ¡Ahora, los tres servísimos! ¡Ahora por las que hay de señores! ¡Ahora! ¡Selvenciano Escobar! ¡Ahora saldiva, mamá! ¡Sacupacus! ¡Machupela, comina, bachupela! ¡Sacupacus, suena! ¡Que baila, suena! ¡Sacupacus, suena! ¡Ahora, suena! ¡Ahora siempre por Guayalabai! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Lombranos, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Lombranos, arriba! ¡Sí, sí! ¡Lombranos, arriba! ¡Eso, sí! ¡Que viva el amor! ¡Eso! 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 ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Arriba la familia Montes! ¡Arriba la familia Montes! ¡Qué bonito señores! ¡Qué bonito! ¡Salud! Ahora vamos a cantar una... ¡Gracias en la moda! Esa es una bonita canción ¡Para todas las guancabelicanas, con mucho cariño! ¡Grítalo y gózalo! ¡Gracias en la moda! ¡Gracias en la moda! ¡Dame tu cariño! ¡No me hagas! ¡China! ¡Rubre! ¡Gracias en la moda! 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 No te puedes prender, tu tengo todo No te puedes seguir, que me vas a ir No te puedes prender, te puedes prender Déjame pasar, te llevo a mi pausa Vamos a gritar No te puedes prender, te puedes prender Te puedes prender, te puedes prender Te llevo a mi pausa Su padre se rojo, su padre se aleja, porque su padre todo es de naturaleza Su padre se rojo, su padre se roja, porque su padre todo es de naturaleza Su padre se roja, porque su padre todo es de naturaleza ちょっとだった 大人 物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語、物語 Cuéntame tu cariño Pero mis amigos Adiós nos verás Cuéntame tu cariño Cuéntame tu cariño No me gustan Cuéntame tu cariño Cuéntame tu cariño Cuéntame tu cariño Cuéntame tu cariño No me hagas tu cariño Tu pareces loco Tu pareces lucha Porque soy pobre Para ti me eres especial Tu pareces loco Tu pareces rosa Porque amor, poder Tu pareces libertad Porque es el pobre Cuando te despeñe Cuando a materno Tu pareces a Orzalem Va a llegar a mi casa ¿Cuéntame tu cariño? ¡Cucleo puede varia! ¡Cucao puede varia! ¡Cu kilo para varia riva! ¡Vuelta a Shipata! ¡Vuelta a Empelicina! 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 que bonita, dame tu cariño, no me hagas chorar una cosa delicada, muy bonita, dame tu cariño, no me hagas chorar que pareces lento, que pareces lento, que pareces lento porque no hay gente, no hay gente, no hay gente porque no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente porque soy pobre, todo es mi despreción porque soy pobre, todo es mi despreción por favor eso dice ¡Salud! ¡Sí! 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 ¡Un cantín! ¡Vamos! 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 ¡Guantanacanacana! ¡Guantanacanacana! ¡Robaste mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Abreso Bartéa Térez! ¡Venodice! ¡Vito! ¡Va! ¡Venodoro! ¡Vamos! ¡Venodoro! ¡Guantanacana! 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 beason un Thailand celoso un infierno que mi pueblo una detenere por mi pueblo por mi pueblo de la inmensión una alas una alas una alas una ala y nos invitan con la paz amigos ¡Los amigos de la selva! ¡Los amigos de la selva! ¡Los amigos de la selva! ¡Amén! 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 ¡Sotos los sonores! ¡Sotos los sonores! ¡Sotos los sonores! ¡Hey! ¡Los en el distante de Andas! ¡Cómo se baila! ¡Dónde están los amigos, conquistadores y los todores! ¡Dónde va a irse! ¡Yupé! ¡Dónde está la barra de Andas! 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 ¡Ahí! ¡Así! ¡A ver! ¡Como baila Vito! ¡Como baila! ¡Es la barra de Andas! 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 ¡Una 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 barra de Andas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!